Música Dilo como yo, acereco, ay na ma, dilo como yo Dilo como yo, acereco, ay na ma, dilo como yo Música Dilo como yo, acereco, ay na ma, dilo como yo Dilo como yo, acereco, ay na ma, dilo como yo Yo acerco, ay, nada más, ni lo como yo Ni lo como yo acerco, ay, nada más, ni lo como yo Con el aplauso, con el aplauso ¡Oh, brisa! ¡Yonora! Dilo como yo acerco, ay, nada más, ni lo como yo Dilo, 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 dilo como yo Dilo como yo acerco, ay, nada más, ni lo como yo Dilo como yo acerco, ay, nada más, ni lo como yo Dilo como yo acerco, ay, nada más, ni lo como yo ¡Aplausos! 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 Dilo como yo acerco, ay, nada más, ni lo como yo ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!